Con estos adjetivos calificó el presidente de México las declaraciones del embajador de Estados Unidos sobre la reforma judicial impulsada desde Palacio Nacional. Porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. López Obrador confirmó que por ese motivo enviaron al gobierno de Joe Biden un escrito expresando su profundo extrañamiento por lo que se considera una falta de respeto diplomático y exigieron que no se repita. Amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. Un día antes el representante de la nación norteamericana Ken Salazar indicó que elegir a los jueces por voto popular como plantea la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso mexicano representaría un riesgo para la democracia. y la relación comercial entre ambos y Canadá. También podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos. Ante estas declaraciones la próxima jefa del Ejecutivo recordó que del otro lado de la frontera los juzgadores son elegidos de forma democrática. Respetamos su posición pero no coincidimos.